Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar en la noche que se encendió. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Sin prisa de nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!